Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mi Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así que solo dependo de mi Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor, corrígeme Y aunque vuelas me volver al camino Donde un día caminé Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ver que no soy el mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame y hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor, corríguenme Y aunque vuelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Dejadararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar.arararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararáarararararararararararararararararar Háblame, háblame, háblame que es por mi bien Háblame, háblame, estoy desesperado porque quiero escucharte Háblame, háblame, si notas que he cambiado que duela háblame Háblame, háblame, sólo te pido adiós háblame Háblame, háblame, estoy desesperado porque quiero escucharte Háblame, háblame, estoy desesperado porque quiero escucharte